Las elecciones presidenciales que se vivieron en el país fueron seguidas por miles de internautas a través de las redes sociales de Canal 12 y Noticiero Hechos. Los retrasos en la apertura de las urnas e irregularidades en algunos centros de votación fueron denunciadas a primeras horas del 2 de febrero. Los más orgullosos compartieron sus fotografías tras emitir el sufragio. Las críticas para los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral no faltaron. El cierre de los centros de votación y la expectación por los resultados preliminares que daba a conocer el Tribunal Supremo Electoral se volvieron virales en la red. Las reacciones de los candidatos y la confirmación de una segunda vuelta pusieron fin a la jornada. 20 horas continuas de trabajo que la familia de Canal 12 realizó con el profesionalismo e imparcialidad que lo caracteriza, cualidades que fueron reconocidas por la audiencia. Carolina Menjivar, Noticiero Hechos.